Una persona de la tercera edad que padecía de una enfermedad crónico-degenerativa murió en una silla de ruedas cuando su familia que iba a bordo de un automóvil particular hizo una parada en una gasolinera de Felipe Carrillo Puerto. Este hecho se suscitó en el estacionamiento de una gasolinera salida de la ciudad rumbo a Tulum, en donde una persona llamó al número de emergencia 911 para reportar que un miembro de su familia estaba inconsciente, por lo que al lugar se desplazaron paramédicos de la Cruz Roja. Los socorristas informaron a las autoridades que la persona de 84 años de edad ya no contaba con signos vitales, por lo que oficiales de la policía Quintana Roo acordonaron la zona. Al parecer la víctima iba de regreso al sur del estado luego de visitar a sus familiares. Finalmente, el servicio médico forense procedió al levantamiento del cuerpo para ser llevado a una funeraria ya que la familia del oxiso dijo que padecía de una enfermedad crónico-degenerativa y por ello lo llevaban de paseo a la zona norte del estado. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.